Central atacó y reaccionó para ganarlo y defendió para perderlo feo. Por eso el empate está bien, hasta espejó esa situación Lanús, que también defendió muy mal. Central le metió 8 o 9 situaciones de gol y Lanús también. Central defendió para perderlo feo y atacó para regalarse una gran victoria. El momento intratable de Rubén fue conmovedor, y empiezo por el final, fue conmovedor verlo al final a Rubén. Yo lo sentía una especie de superhéroe de Marvel. Pelota que le daban, tiró la chilena. Morales, te hicieron tantos goles en tu vida. Yo digo que los barqueros no tendrían que atajar los goles que van de chilena. Quedan en la historia, es casi pinchar la pelota. Pegarle un cuchillazo a la pelota y atajarle a un tipo que tiró una chilena y te la metí abajo en el ángulo de abajo. Morales, tantos goles te hicieron este año Lanús, viniste a atajar ese. Hubiera sido la explosión. Central tenía que ganar y no ganó. Tenía que ganar y no ganó. Y estuvo muy cerca de perderlo feo. ¿Por qué? Porque en la continuidad del Kili, que yo pido en la victoria del equipo, en el empate y en la derrota, para solidificar lo que hizo bien, pero para que corrija lo que hace mal este equipo. El Kili González tiene que sentarse con sus asesores, con sus amigos, con el mismo, y replantearse como después de un año y medio de trabajo, Central defiende así. Se hizo un festín Lanús, un festín. El andarivel derecho, el mediocampo descompensado, solo tan longo, corriendo y marcando. Infantino lo siguió todo el día a Bernabéi. Todo el día Bernabéi no lo pudo agarrar nunca. Chichioli se la vio en figurillas. A Blanco, que terminó salvando el partido al final. Lo pasaron muchísimo. El primer gol vino por ahí. Al minuto ya lo habían hecho Romero. Había hecho una doble atajada al minuto. Con el flaco López y se había metido también, creo que era González. A los tres minutos, otra vez, como pasó en Santa Fe, como pasó en tantos partidos, le ganan la espalda centro-atrás y López le da un pase a la red. Uno a cero. Pero digo, ¿qué es lo que tiene que corregir el Kili? O juegan con marca escalonada, o si se van a parar en línea, tiran en la chica y provoquen el offside. ¿Cómo los rivales tiran la pelota para arriba y tienen un mano a mano? Yo no sé si el funcionamiento de defensa fue malo individualmente. Lo que está mal parado el equipo. Mal parado el famoso. Mirá, un día alguien me agarró cuatro pocillos y me dijo, mirá, este pocillo que está más cerca del arco del último hombre, el que está más adelante por el medio lo toma el nueve, y los otros dos tienen que hacer como una B corta así, y el que está atrás le ve la espalda a todos. Y sí, y sí, si hay un corrimiento y el que le ve la espalda a todos sale a tomar la pelota, esa es la defensa escalonada, viene el cinco o el marca punta y se pone atrás. Y la función de último hombre es una función que se va relevando. Y el objetivo es que siempre haya un defensor tuyo entre el rival que tiene la pelota y el arquero. Bueno, ese objetivo no lo cumplió nunca Central. Entonces el Kiri que tiene que seguir, le tiene que encontrar la vuelta a esto, porque ahí está la mano del técnico. Pero, ¿cómo puede ser que estos jugadores se paran en línea y no tiran el offside? Si no vas a tirar el offside, escalonate. Sanz, el flaco López, tuvieron dos o tres pelotas que por mal control no se fueron mano a mano. Fue bochornoso el partido de Almada y Garay. Y Lanús le perdonó la vida, pero tuvimos un croquis de primera orientación, una degustación de lo que iba a venir. Porque Central, que estaba perdido en la cancha, en el minuto 21 lo pone a Marinelli solo en el punto del penal, que define muy mal. Pero solo, solo. Y en el minuto 27, Marinelli entra mano a mano y la pelota se va besando el palo. Con todo lo que había sido sobrepasado Central, pero no porque Lanús haya sido un dechado de virtudes, sino porque Central estaba muy mal parado atrás. Central está muy mal parado atrás. Por supuesto que Romero, el pibe que volvió a cumplir, si Central tiene plata para tres jugadores, yo ya me preguntaría si la gastaría en el arquero o no. Si hay que traer tres. ¿Por qué? Porque Central tiene que traer un mediocampista y dos centrales. Un 2, un 6 y un mediocampista que le haga el trabajo mixto. Que en estos partidos te marque. Porque jugó con Lo Celso e Infantino, y ninguno de los dos tienen la marca como aptitud. Que te hagan el trabajo de ida y vuelta. Romero le había atajado una pelota impresionante a Burdizo. Después a los 23, López lo tuvo, la pelota pegó en blanco cuando ya estaban vencidos, sacó dos o tres más Romero. Y en el segundo tiempo, a los 20 segundos, el Pepe San tuvo un mano a mano en una pelota que le pusieron por el medio entre los dos centrales. Menos mal para el Canalla, que el que acomodaba la pelota, siguen haciendo goles, hizo el gol San al rato, pero ahí tuvo la dinámica de un tipo de cuarenta y pico de años. A los cinco minutos, Bernabéi mete un centro, la pelota cae en el segundo palo, cabecea San, vuelve a pegar en Romero, bueno, la empujaba Malcorra, no la empujaba, entró la pelota dos a cero. Central tenía el partido perdido ahí y no estaba mal que ganara dos a cero Lanús. Central no daba pie con balón. Y en un partido, en donde parecía que Lanús se encaminaba a una victoria cómoda de contraataque, con un arbitraje muy malo, para mí con un penal muy claro, de blanco, con un empujón que el árbitro no cobró cuando el partido estaba dos a cero. Y después, en este fútbol loco, Central rescató una de las mejores condiciones que ha tenido en el ciclo del Kili. La rebeldía de actitud. Vayamos para adelante. ¿Se acuerda que en un momento nos había llamado la atención que en este torneo Central había perdido esa rebeldía, ¿se acuerdan? Que no había tenido, por ejemplo, en Santa Fe. No había tenido rebeldía. Que no había tenido Florencio Varela. ¿Se acuerdan? Lo habían pasado por arriba. Bueno, en una jugada donde Vecchio la empala por arriba a la defensa y Rubén cambia por el gol, el número 100, nada más y nada menos que recién escuchamos. Y al minuto siguiente, Lanús sale jugando mal, la pierde, creo que fue Esquivel, en la zona de tres cuartos, la pelota le queda a Luchelso, que está levantando partido a partido, eso es una buena noticia, se desvía en Rubén, el gol es del último que la toca, muchachos, y el dos a dos. A partir de ahí asistimos a una lucha, a una pelea callejera. Pudo ser un golazo de Rubén, de, de chilena, lo tuvo mano a mano el Pepe Sanz cuando el partido ya agonizaba y después lo tuvo Rubén al final, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, Blanco salvó una en la línea, salvaron en la línea en el final también los de Lanús y que fue un partido muy emocionante, muy mal defendido por los dos. Pues si yo tuviera que comentar Lanús el trabajo de Burdillo y de Pérez, por eso tuvimos tantas situaciones de gol. Hay que rescatar la rebeldía, hay que rescatarlo a Marco Rubén que ha convertido siete goles en tres partidos. Extraordinario, insisto, un superhéroe de Marvel, derecho a Netflix y hay que decir que mientras está Vecchio así no haya tenido el mejor partido como el día de hoy, el tipo aparece, aparece y hace jugar al equipo. Para el futuro y no me olvido todas las ausencias que tuvo, obviamente, hay una moratoria, todos los que faltaron. Central debe llevarse la mitad del vaso lleno pero no olvidarse de la mitad del vaso vacío. El Kili González, si hay una cosa que va a tener que trabajar en la pretemporada, casi como haciendo los palotes en séptima división, es movimientos defensivos de defensa escalonada porque jugando así es una pelea callejera. o gana o pierde y sale Lanús y Central salieron los dos con los ojos en compota. Faltó así para que lo ganen y faltó así para que lo pierdan. Y el crecimiento de los equipos, el crecimiento de los equipos se da en el equilibrio y la firmeza. no en esta locura de ir y venir y lo gano lo pierdo lo gano lo pierdo está bárbaro a Central le combinó porque estaba 0-2 pero si Central quiere crecer como equipo si quiere ingresar a la sudamericana y competir el Kili González tendrá que darle funcionamiento defensivo que no tuvo nunca que no tuvo nunca. Vamos a los puntajes de este justo empate Central en el segundo tiempo aquilató los méritos suficientes como para llevarse merecidamente ese punto. Juan Pablo Romero ha mejorado muchísimo y en todas las situaciones toca la pelota hasta en el gol de San el primero tocó la pelota y en los primeros 20 minutos lo salvó a Central de que tuviera el partido perdido ahí un 7 para Romero Ulises Ciccioli en el primer tiempo seguramente él se va a correr toda la vida este partido lo pasaban como parado Infantino no le marcaba Infantino no le marcaba después en el segundo tiempo la cosa cambió el partido cambió pero un 3 para Ciccioli Facundo Almada yo dije Central tiene que traer dos marcadores centrales o uno ¿por qué? porque Almada cuando juega al lado de alguien que juega bien él lo acompaña Almada es como decía la abuela Carola se junta con uno que no estudia no estudia se junta con uno que estudia estudia es muy influenciable Almada un 2 para Almada Garay yo digo que si vamos a hacer visa de trabajo y traer gente de afuera tienen que tener un nivel mínimo traer jugadores como Garay en la liga rosarina debe haber 7 u 8 como Garay 7 u 8 seguro un 2 para Garay Lautaro Blanco salvó dos goles uno en el primer tiempo otro en el segundo no tuvo toda la proyección que le imaginamos cuando se manda el ataque y le ganaron muchísimas veces la espalda muchísimas veces la espalda este sin ningún lugar a dudas los goles los goles de Lanús los dos la jugada de gol la dos vinieron a espaldas de él pero un 4-50 Tan Longo se las tuvo que arreglar solo bien posicionalmente zafó Tan Longo un 5 para él Gino Infantino de menor a mayor claro en el primer tiempo central sin la pelota iba un aplazo inobjetable en el segundo tiempo empujó fue uno de los que llevó adelante la rebeldía yo tengo mucho más crédito en Infantino que en Marinelli mucho más crédito en Infantino que en Marinelli pero bueno un 4 para él Francesco Lo Celso tirado al lateral ha mejorado muchísimo Lo Celso hoy se animó a pisar el área a pegarle al arco hoy bueno en el primer tiempo jugó mal como todo central pero en el segundo remontó muchísimo así que un 6 para Lo Celso yo de lo mejor que le he visto en el campeonato a Lo Celso aquí por eso el 6 Emiliano Vecchio sin tener toda la continuidad ni todo el respaldo físico Vecchio tiene un talento casi nunca pierde la pelota solo perdió 3 veces porque los pibes vuelan pero marca el distingo de central con Vecchio central sabe a lo que juega sin Vecchio juega a lo que puede una pelota fantástica le puso a Rubén para el gol 100 y el 1-2 un 6 para él y Alan Marinelli un partido donde vamos a darle el mérito que supo ponerse dos veces en posición de gol que fue muy injundioso que peleó pero a Marinelli le faltan siempre 99 para el peso decían nuestros abuelos firmeza en el área firmeza en el área un 4-50 para él Marco Rubén de un primer tiempo donde fue prácticamente un espectador a un segundo tiempo donde fue el destructor del área hizo dos goles podría haber hecho cuatro estaba intratable y no estaba cansado lo que hace la cabeza ¿no? 101 goles 7 goles en 3 partidos 15 goles en el campeonato 8-50 para Rubén dejo la figura de este partido los que ingresaron Martínez Dupuy tuvo la victoria también Martínez Dupuy con la que pegó en el travesaño ¿se acuerdan? esa es otra mira un 5 para él de Sábato un 4 ingresó era para darle estabilidad al mediocampo bueno a veces es un poco difícil para un jugador entrar en un partido tan loco como este que era una coctelera Zavala sin calificación Ferreira Fosa sin calificación el Kiri González un 5 su equipo te hace llorar y te hace reír los abuelos decían es como Sandrini los chicos que lo googlen te hace llorar y te hace reír yo quiero que sigan Central me quiero quedar con la sonrisa pero a trabajar en llanto Kiri un equipo no puede después de un año y medio no puede defender como hoy defendió Central no puede tener esos movimientos analfabetos tácticos 5 para el Kiri y Fernando Echenique un arbitraje malísimo de Echenique hubo un penal que no sancionó pero después en una se iba blanco solo en la ley debajo de la cabina nuestra aquí se iba blanco solo le cortó la jugada y la retrotrajo terminó el primer tiempo con un jugador de Lanús dominando la pelota dentro del área le cortó la jugada bueno un 3 para Echenique la figura del partido el superhéroe de Marvel Marco Ruben 101 goles recordaremos por año esta ráfaga de Ruben en estos partidos donde venció le ganó una pulseada al tiempo y es el verdadero guerrero del área canalla con un 8.50